Son los tacos que vamos a tener para el reto. Sí, mire, el reto consiste en comerse 70 tacos en 20 minutos. Si lo logran, se le regalan 500 pesos y no se les cobra el consumo, obviamente, ¿verdad? Pues así se ven los 70 tacos ya preparados. Así que, pues, vamos a comenzar. Ahora mismo me encuentro en un lugar que es muy conocido por el tráfico y por todo el caos que se desata. Siempre está aquí saturado de carros y combis. Me encuentro literalmente enfrente de la Universidad Tecnológica Campus Los Reyes, en Santa Marta. Bueno, estamos literalmente abajo del Cablebus, Cablebus Santa Marta y Metro Santa Marta. Vine a un lugar que es muy conocido por muchos, se llama Tacos Karina. Yo la verdad es que ya los conocía porque son unos tacos que son muy baratos relativamente. Unos tacos que cuestan alrededor de 2 pesos o tan solo. Son tacos muy pequeños, son de tripa, pastor, suadero y campechanos. Solamente que aquí algo que llama mucho la atención es que el miércoles están al 2x1. Pienso yo que de aquí de la Ciudad de México son los tacos más baratos que pueden encontrar los miércoles. Porque literalmente están a peso. O sea, realmente se pueden comer 10 tacos y pagan solamente 10 pesos. En días normales pagan 20 pesos. Igual las tortas es algo que está muy barato aquí. Pesan 15 pesos y los jueves tienen la promoción de una torta 10 pesos. Entonces creo que no hay lugar más barato para comer ahorita aquí en la Ciudad de México. Pero además tienen el reto que me mostraron en mis redes sociales. Que consiste en comerse 70 de estos tacos en menos de 20 minutos. Y de ser así, el premio aquí son 500 pesos. Ya me acerqué un poco aquí a hablar con los chicos. Cabe aclarar que este reto solamente está disponible los días miércoles. Entonces, cuando están a peso los tacos. En total, si ustedes pierden este reto, personalmente pienso que es uno de los retos más baratos que van a encontrar aquí en la Ciudad. Porque en sí estarían pagando solamente 70 pesos, los 70 tacos que se comieron. Y eso si logran pedir los 70, si terminan el reto. Si no, pues serían unos 60, 50 tacos, 50 pesos. Entonces es muy, muy económico esto. En caso de acabar, tendrían 500 pesos. Pero sí, recuerden que este reto solamente son los días miércoles. Ya hablé con el dueño de este establecimiento que se llama Joel. Y me comentó que sí puedo hacer el reto. Me voy a acercar un poco para que vean todo lo que nos ofrecen aquí. Y cómo está el ambiente. Porque hace un rato tuve que alejarme ya que había demasiada gente. Ahorita creo que ya está más tranquilo. Y además, pues sí impide mucho que pasa mucha gente aquí en todo momento, ¿no? Y los automóviles pues también. Entonces vamos para allá, amigos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este lado gente, bonito. Era el de Apezo el día de hoy, ¿eh? De Apezo el taco el día de hoy. ¿Cuánto le sirvo más? Pasosito. Dale. Como pueden ver, mi amigo Joel es un experto para hacer tacos, además tiene mucho ánimo, es muy alegre y pues le da mucho ambiente a esto, está promocionando los tacos que hoy están a peso, miren esa forma de partir la carne, se ve muy muy padre. ¡Qué bonita! ¿Qué va a hacer, mate? Pues bueno, ya estamos aquí en el lugar donde preparan los tacos y vamos a animarnos a pedir el reto de comida que tienen aquí, vamos a ver qué tal nos va en cuánto tiempo terminamos con esa orden. Y él es mi amigo Joel, es el dueño del establecimiento y nos va a hablar un poco acerca de su reto y por supuesto de estos tacos que ya están, son los tacos que vamos a tener para el reto. Háblanos un poco del reto, por favor. Sí, miren, el reto consiste en comerse 70 tacos en 20 minutos, si lo logran se le regalan 500 pesos y no se les cobra el consumo obviamente, ¿verdad? Pero el reto es comerse los 70 tacos, el día de hoy es el reto nada más, los días miércoles nada más. Ok, ¿y alguien ya lo ha logrado anteriormente? Sí, mira, en una ocasión lo logró un chico, se comió los 70 tacos y aparte dos refrescos y la verdad ha sido el único, de ahí en fuera han participado varios y hasta ahorita no lo han armado. ¿En cuánto tiempo lo logró? Me parece que en los 20 exactos le sobraron segundos nada más para cumplirlo. Ok, ok. ¿Y tú te aventarías a hacer esto? Pues, créeme que si me escupieran, yo creo que sí, pero soy de tanque pequeño, ¿me explico? Bueno, entonces aquí tenemos 30 tacos, aquí son 20, ¿verdad? 30, aquí son 30, 30 y 30, entonces faltan 10, ¿no? Para que sean 70. Los últimos 10 que sean de pastor. ¿Pastor? Sí. Sí. Vamos a pedir las órdenes juntas, ya pedimos aquí 30 de suadero. Pedimos 30, aquí nos pusieron 10 de longaniza y 10 de suadero me parece también. Y ya pedimos ahorita las últimas 10 que serían pastor, para que sean los 70 tacos. Como nos comentan, el tiempo que han hecho aquí son los 20 minutos casi exactos, con dos refrescos y de allí nadie lo ha logrado. Entonces, pues vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos. Ya tenemos aquí un cronómetro listo también. Pues así se ven los 70 tacos ya preparados. Entonces, tenemos aquí los últimos 10 que pedimos de pastor y por supuesto, aquí son 30 y 30, están surtidos y por supuesto nuestro refresco. Tengo aquí un cronómetro que incluso tiene un conteo regresivo que me va a contar para comenzar y ver cuánto tiempo me hago para comerlos. Así que pues, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Dale otra, Campeche! ¡Dale otra, Campeche! ¡Dale otra, Campeche! ¡Dale otra, Campeche! mis favoritos fueron los de suadero, entonces traté de comer lo más rápido que pude, perdón y pues ya, ya está hecho. Dejamos aquí además un nuevo tiempo a romper, son 7 minutos con 19 segundos, 70 tacos y por supuesto ya nos ganamos 500 pesos, entonces está súper padre. ¿Cómo ves? 7 minutos con 19 segundos. ¡Ah, jale! 7 con 19, ¿crees poder acabar todos en el momento? Son 70. ¿Te comiste los 70? Está en el video. Ah, ok, perfecto. Mira, dice que sí se comió los 70, que le aventamos fueron 30, 30. ¿Verdad? Me pusiste 30, 30 y luego los... Hay que ver la cantidad en el video que te aventaste para que veamos que fueron en el tiempo. Sí, porque cuando es eso tenemos que grabar. Pues bueno amigos, allí tienen. El reto está concluido y dejamos además un tiempo de 7 minutos con 19 segundos. Solamente que no grabé la parte donde nos hacen la entrega de los 500 pesos que ofrecen aquí, porque tuvimos un problema con el reto precisamente. Literalmente ellos estaban frente a mí mientras estaba haciendo el reto y además les pedimos obviamente los 70 tacos de jalón para poder comerlos y era evidente que estábamos haciendo el reto. No obstante, nos argumentaron que teníamos que decirles que grabaran para su página oficial de Facebook para que sea válido. Nosotros incluso intentamos mostrarles el video, que sí vieron además. El dueño se portó muy accesible, el señor Joel, y vio el video y hasta se sorprendió la forma en la que comía. Se lo quiso enseñar a su esposa Karina, pero aquí fue ella la que se puso muy pesada. Ahora dijo, no, no lo quiero ver, no me interesa. Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos para que lo transmitieran en su página de Facebook y de esa forma no son válidos los 500 pesos que tendrían que darnos como premio. Así que, honestamente, eso sí nos pareció un poco injusto, tanto a mi amigo como a mí. Yo sé que va a haber muchos puntos de vista de las personas, pero realmente yo creo que hay que saber perder y más si tienes un reto de comida. Porque para empezar, nunca se nos estipula que tenemos que pedir que nos graben para su página de Facebook. Incluso por curiosidad, mi amigo y yo nos metimos a su página para ver si era cierto que graban todos los retos y realmente no es así. Incluso algunas veces yo suelo hablar con los dueños del establecimiento para no llevarse sin previo aviso porque yo entiendo que a veces están muy ocupados y uno no dispone del tiempo de ellos, obviamente, tienen cosas que hacer. Entonces, el día anterior yo vine a hablar con estos chicos, vine a decirles que iba a grabar un video para mi canal e incluso les expliqué de qué iba y ellos accedieron. Entonces, pues, teníamos la facilidad de parte suya para poder grabar algo de su negocio y, por supuesto, lo del reto. Al final, solamente les digo como consumidor a todos los establecimientos que si tienen un reto de comida o estipulan algo, solamente hay que saber perder. En algún momento va a llegar alguna persona que posiblemente rompa ese reto que tienen. Yo soy una persona muy tolerante y esto no me enoja, pero va a haber personas que sí queden muy, muy conformes y algunas incluso pueden hacer un relajo por esto. Entonces, simplemente yo les recomiendo eso a las personas. Y hablando de los tacos y del local, puedo decir que el ambiente es muy bueno, que se van a ahorrar mucho dinero si vienen a comer aquí y van a comer rico porque la carne está buena, así como la tortilla que utilizan. Realmente no puedo hablar mal del establecimiento porque incluso la atención que me dio Joel, que es el dueño, fue muy buena. El ambiente está padre, aunque hay mucha gente. Y por supuesto, los tacos sí son llenadores. Si se comen, cuando traen mucha hambre y no quieren gastar mucho dinero, si les toca un miércoles está muy padre porque con unos 20 taquitos y un refresco, son 35 pesos y ya la armaron. Yo entiendo que a veces la economía no da para más y después del trabajo da mucha hambre. Entonces, la reseña que puedo dar de este lugar es que están muy ricos los tacos, la atención en general es buena, pero el punto malo de aquí es el reto. Así que si ustedes se van a aventar a hacer este reto, tomen en consideración todo esto, pidan desde un principio que los graben para su página de Facebook y por supuesto ustedes también graben lo suyo. Como recomendación les doy que mejor ellos graben porque no les van a tomar en cuenta para nada el video. Yo les mostré el video que les acabo de enseñar hace unos momentos y no les importó, no quisieron hacerme válido el reto. Entonces, pues nada amigos, les agradezco mucho por ver este video. Les recuerdo que si conocen otro lugar donde haya un reto de comida en el Estado de México o en la ciudad, déjenlo en la caja de comentarios y estarán en un próximo video. Denle muchos likes a este video, compártanlo y suscríbanse. Y pues amigos, yo les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.